No, 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 yo no puedo reponerme A mi me gusta, a mi me siento, me gusta todo lo que sea misterio Traer el pelo suelto Le creo, le creo, le creo, le creo, cuando viste te quiero Arriba Oye, ¿a quién seguimos amando? Y yo te... Me gusta que bebo con la boca, verme de bailar con desesperidad Es un nivel de rato, pero pueden intentar... ¡Escándalo! ¿Quién sabe qué tiene hasta que otro hombre besa? Soy irreverente, pacificadora, una máquina de esfuerzo y también una señora Este pedacito es lo que te tiene jodido, te creías más y me quedaste tan gordito y me lloras, me lloras. La cultura de la ley, le te muera. Y todos me miran, me miran, me miran, las veces que se brindan. En este momento todos tenemos 15. ¡Gracias!